Bandú ha innovado el modelo de negocio del periodismo, evolucionando hacia una información increíblemente próxima gracias al smartphone, a la vez que se reducen los costos al mínimo. El objetivo es tener una edición de Bandú en cada ciudad entre 5.000 y 30.000 habitantes publicado por un periodista en la zona. Una publicación que llegará al móvil, al smartphone de cada usuario. Al periodista o empresa de comunicación le proporcionamos todas las herramientas de forma gratuita, tanto sea formación como herramientas informáticas, para poder llevar su periódico a cabo de forma completamente gratuita. La facturación de cada zona la lleva a cabo el periodista o la empresa de comunicación, tanto como empresa como autónomo. Bandú consigue audiencias millonarias sumando las audiencias de cada Bandú. Así, teniendo reservas de publicidad en cada uno de ellos, podemos conseguir insertar publicidad hipersementada geográficamente en una audiencia muy, muy, muy extensa. Bandú es un medio de comunicación nativo del móvil. Llega en ediciones horarias, como un telediario, dos veces al día, informando de la actualidad de la calle de al lado. Cada edición está diseñada para una lectura rapidísima. Además, se notifica como un WhatsApp, con lo que aseguramos una gran fidelidad de la audiencia una vez descargada la aplicación. Como los usuarios de nuestra aplicación son vecinos entre sí, nuestra principal herramienta de marketing es el boca a boca. Actualmente ya tenemos nueve poblaciones en Valencia y en Castellón, y además tenemos en formación cuatro más que empezarán en breve. Nadie ha planteado un modelo de negocio como el nuestro. Es nuestra principal innovación.